bueno este hola amigos de youtube estamos acá y por qué este decidí este borrar los viejos vídeos y empezar desde cero porque nada quiero o sea es obvio me parecía malo si nada quise ser vídeos más cortos a menos aburridos pero ocultando mi identidad bueno hoy vamos a sí sí hacer una una si le voy a enseñar un poco la reseña pero primero lo voy a mostrar un vídeo yo que me graban desde abajo tirándome los tubones de agua que son tres pisos de altura es un logro eso después me van a nervios amigos que hablando o lo que sea si quizás tú lo van a ver pero bueno me olvidé de decir que había una pileta o sea o sea un bar que daba unas piletas acuáticos o sea una barra que estás en los bancos bajo la agua así en el agua no dame unas mesas ahí y todo y ya dos de esas no de estos bares pileta también dos piletas normales no el con las reposeras nada y la lado de los tubones yo fui obviamente la más grande la de tres pisos de altura y había una que no era ni un piso era más chiquito yo fui obviamente la que vieron la de los grandes a la de tres pisos de altura nada ahora sí lo dejo bueno ahí como ven estoy tirándome el tobón de agua o sea no es este diagonal sino que vertical o sea no no es un tubito cada vueltas pero bueno ese se puede abrir la cámara igual este me tiré con un familiar mío no voy a decir quién es pero o sea se siente la adrenalina o sea aunque te dé un poco de miedo tenerte tres pisos por si te o sea parece caer libre pero no es pura adrenalina ven ahí estoy feliz ya como que es una experiencia inolvidable guacho bueno básicamente estoy acá la buffet ven acá al buffet del hotel bueno acá en la fuente de chocolate les quiero decir que ya me comí un taco una hamburguesa con papas fritas una pizza de pepperoni bien ahora vamos a comernos esto pero un poquito bien básicamente es lo siguiente agarramos un plato lo llevamos acá lo cargamos el chocolate no le ponemos todo lo malvajosos arriba Nos animamos un repostro, uno rosa y uno amarillo. Bueno y luego lo comés en tu mesa, o sea, lo llevas en tu mesa y lo comés, muy rico. Bueno acá entramos a la habitación, ponemos la tarjeta, abrimos la puerta, prendemos, acá ponemos la tarjeta, o sea, para que funcione la electricidad de la casa. Básicamente esta se controla de ahí, bueno, le voy a mostrar un poco. Esta es para esa, y acá esta si la luz es esa. Aquí tenemos el usb y nada, este lado tenemos para, para esta. Y esta, esta es para esa, y esto para eso. Eso. Si le hace un ventilador de mierda cuando tenemos aire cocinado, o sea, lo ponemos modo on, ponemos falta un modo on y funciona, perdón. Bueno, lo vamos a poner en modo off. Ahí, off. Acá es fuerte ahí, para el planche de la ropa, la habitación, todo, el baño, todo, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado esta, como esta reseña. Eh, nada. Ahora, los veo en el próximo video y chau. Chau. Chau.